¡Toma lo nuestro y gana con caucano! Compra aguardiente tradicional, sin azúcar y ron gorgón a 8 años. Reclama tus boletas y depósita las embusones de estancos y discotecas y gánate una espectacular moto FZ2, 150 y muchos premios más. Por la compra de una media reclama una boleta, por una botella dos boletas y por una garrafa tres boletas. Válido hasta el 20 de enero de 2017. Aplica condiciones y restricciones. El acceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibas el expendio de bebidas en gregantes a menores de edad.